Para mi gente, de Santiago del Estero, en homenaje a Leodan Te he prometido que te he de olvidar, cuando has querido y yo te supe dar Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor Te he prometido que te he de olvidar, cuando has querido y yo te supe dar Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar Y llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien querés Y no podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor Pero conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor, sí, el amor Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien querés Y no podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor No podrás ser feliz con ningún otro Gracias.